Se cumplió la visita del Departamento Nacional de Planeación a las obras del Centro Interactivo Centro Oriente o más conocida como Megaludoteca. El veedor de esta obra, Ronald Chinchilla, resume así lo que fue esta visita y su participación. Tuvimos la oportunidad de una reunión con el Departamento Nacional de Planeación precisamente para hacer un control social a la obra del Parque Interactivo Centro Oriente, más conocida como Megaludoteca. Allí cada uno de los participantes desde el contratista, interventoría, la gobernación, nosotros como veeduría, presidentes de junta del barrio La Esperanza y de Ramaral y en apoyo con la personería y los del DNP y regalías, cada uno plasmó sus inquietudes, por qué del atraso de la obra y por supuesto cuáles son los planes de acción a seguir en la misma. Vale recordar que en días pasados el veedor Chinchilla mostró su inquietud por el avance de la obra, inquietud que fue dada a conocer en esta visita al DNP. La obra va a tener una prórroga de cuatro meses inicialmente, va hasta el 31 de diciembre, lastimosamente no se va a terminar en los plazos establecidos que era ahora el próximo domingo 29 de agosto. Esta veeduría sigue comprometida en hacer control y vigilancia precisamente a los dineros de inversión pública, porque de eso se trata la ley 850 del 2003. Entonces el avance a la fecha es del 35%, es muy bajo, eso ya lo hemos expresado en varias reuniones y por supuesto lo hemos informado a los diferentes centros de control para que se empiece de alguna manera a hacer desde estas instituciones el verdadero control de las obras. Este centro interactivo del centro oriente hace parte de lo que ahora se conoce como Villa Juventud ubicada en la comuna 5 de este distrito.